Buenos días, has dado un día conmigo mientras te hablo de Amy Pickler. Bueno, Silvia, como ya has conocido antes, pero bueno, estaba un poco dormida. Y yo he decidido hacer un medio de investigación sobre Amy Pickler, de la que hemos hablado recientemente en clase. Entonces me ha parecido muy buena idea hacer mi vídeo sobre más como su vida personal. Obviamente mencionando su ideología, porque es una parte fundamental de su vida, pero como centrándome más en su biografía y su vida privada, pues todo lo que pasaba, todos los acontecimientos que sucedían detrás de lo que hablamos en clase, lo que conocemos mediante la historia. Vale, pues Amy nace en 1902 en Viena. Su madre es austraca y su padre húngaro. Y la familia tenía el apellido Reitz. Pickler es el que adoptó cuando ella se casó, que bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Y aunque nació en Viena, vivió en Budapest hasta los 20 años. Es que, por cierto, voy a Budapest este verano y tengo muchísimas ganas, pero al final conocer la historia de todos esos lugares y visitarlos, saber quién ha vivido ahí, quién ha nacido ahí, es muy interesante, así que tengo muchas ganas de ir. Pero bueno, ella ya a los 20 se muda de Budapest a Viena para estudiar medicina y ahí se radúa. Pues ella comienza a trabajar en un hospital de la capital y ahí es cuando ella empieza a tener esa idea y esa necesidad de tratar a los niños con muchísimo cuidado, de dejarles libertad, que se desarrollen tranquilamente por ellos mismos, etcétera, etcétera. Más tarde, Emi empezó a trabajar como pediatra de familia y ahí es donde conoció a Georgie Pickler, que como podéis saber por el apellido, pues es su futuro marido con el que se acabaría casando. Él era un pedagogo progresista y bueno, coincidían en muchísimas ideas, lo que les hizo enamorarse, y él siempre la apoyó en el desarrollo de su actividad. Bueno, pues en 1932, cuando Emi cumple 30 años, se vuelve otra vez a Budapest y ahí es donde tiene a su hija, Ana, con Georgie. Entonces ella, pues Ana, la hija, crece en el desarrollo libre, potenciando el juego autónomo y básicamente basadas en las ideas que tenían los padres Emi y Georgie. Y los resultados son muy positivos. En 1935, su marido es encarcelado por motivos políticos y a ella se la prohíbe trabajar en hospitales por un tema de leyes. Tras estos acontecimientos, Emi, durante más de 10 años, continúa dedicándose a la pediatría y potenciando el desarrollo infantil autónomo y la importancia de los cuidados. Pues en 1946, cuando ya por fin acaba la Guerra Mundial, el marido de Emi es liberado de la cárcel y ella empieza a dirigir una casa de acogida en Budapest. Esta era una institución de niños y niñas de 0 a 3 años, de los que se hacía cargo porque sus padres, pues, o bien eran huérfanos, o estaban muy enfermos, o eran escapaitados y no podían cuidar a sus propios niños. En 1978, Emi ya se jubila y la dirección del LOCSI pasa a su hija, Ana, que ya había estudiado y se había licenciado en psicología infantil. Desgraciadamente, unos años más tarde ya, en 1984, Emi Pickler fallece de una enfermedad. Ya con la mejora de la calidad de la vida de los orfanatos, la maternidad del LOCSI se cierra finalmente en 2011. Pero su trabajo perdura a través del jardín de infancia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.